Música Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dolce encanto, flor de alegría Siempre quedaron dentro de mí Amándote con fenecí Y nos vamos a nuestro mar y mandarlo Y nos vamos a nuestro mar y mandarlo Y en el día que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dolce encanto, flor de alegría Siempre quedaron dentro de mí Amándote con fenecí Recuerdo siempre llevaré Y nos vamos a nuestro mar y mandarlo Tantos recuerdos Tantos recuerdos Primero listo Lo vuelvo siempre en el mar Pueblo, venga, que te caiga en mi casa Lo vuelvo siempre en el mar Pueblo, venga, lugar donde te caiga en mi casa De los oríos mandados Tú ya sabes de este amor Sabes que te amo con pasión T'alguer de la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con siempre De los oríos mandados Tú ya sabes de este amor Sabes que te amo con pasión T'alguer de la constitución Testigo de nuestro amor De los oríos mandados Sabes que te amo con los oríos mandados ¡Gracias! 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 ¿Y estás aquí con Giovanna? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Dónde está Giovanna? ¿Dónde está Giovanna? ¿Dónde está Rubén? ¿Con Conconi? Gracias a mi mamita estoy en este mundo ¿Su papá no era electricista? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienes tu esposa o no? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está? Que venga su esposa a su ladito, a ver. Queremos ver a su ladito. Eso es muy bien. Ya está. ¿Cómo te llamas? ¿Señorita? ¿Señora? 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 Graciela. Graciela. Ya está. Doña Chelita. Ya está. Vas a cuidar a ese cuate. Parece que es un ojo alegre. Y además deportista el choco. ¿Ya te has renegado o nada todavía? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Mamita, ¿no se hacen el maestro? ¿Cómo se llamas? No, no. ¿Dónde está el esposo? El esposo es el esposo. ¿Y cuál? ¿Soltero? Estoy con la Manuela, se dice, ¿no es? Te voy a acompañar a tu esposa, ¿ya? Te voy a acompañar a tu esposa, ¿ya? Te voy a acompañar a tu esposa, ¿ya? Con el cumpleaños de acá, ¿no? En los dos cumpleaños, ¿no? Es el único cumpleaños en todos los videos, el que más se besa, ¿no es? ¿Quién cumple dos veces al año su cumpleaños, a ver? ¿Quién cumple? Nadie, el Chebis nomás cumple, tres veces creo, ¿no es? Cada vez en el Facebook me sale pues la notificación Chebis, Chebis, hoy es su cumpleaños Yaja, Chebis, Chebis, su cumpleaños No, no. No, no. No, no. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡A la otra, 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 a las tres! ¡A la otra! ¡A la otra! Gracias por ver el video. ¿ CONNICE 보시� sovereignty Ajax los 마음os que chistes ahí ¿Qué es la provincia de Damasco? Lindo vedad Ya estamos acostumbrados No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si con 17 ya están... Estefani, Estefani... Este, este, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Ya tienes un yata o no? No, no sé. ¿No te cuenta? No, no. Pero deberías ser su amigo, Choco. Porque el papá hoy en día tiene que ser un amigo más para su hijo, ¿no, eh? Su cuata, su cuata, su carnal. Si no te cuenta eso quiere decir que no eres su cuata. Tienes que ganarse confianza, trabajo. Si no te cuenta eso decía... Pero ya no, no... Lo bueno, es que no lo bueno. Ya, hubo una cosa que me ha dicho. Oye, mamita, ¿me ha dicho que este es el bello? ¿Y esto es el bello? Bueno, yo dije, yo dije, ¿no? Yo dije que... Uniduca a esta familia. Ya, esta es la tercera vez que visito esta familia. Y me han demostrado esa unidad siempre, ¿no? Y hemos tenido bonitas experiencias también Porque Siempre me recuerdo Y me dicen Oye, el hermano de Buenos Aires Me dice ¿De cuál? Porque grandes Buenos Aires Varios veces ya venía a la Buenos Aires La que no sabe invitar lechoncitos Lechoncito Lechoncito Los dijeros Los dijeros Los dijeros Los dijeros Muchas gracias Hoy la gente dice Mami te dijo Que tu vas a decir ¿Si te vas a decir Que tu vas a decir Que tu vas a decir ¿Vas a decir Nos ven a decir Que tu vas a decir Que tu vas a decir ¿No? ¿Vas? Mejor que la mamita me enseñara a los que me permiten que se me gusten. ¿Cómo teummibas? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Gracias! Pues, ese tipo de gente te dice... ¿viste a ver eso? ¡Pud! ¡Quita gente no puse! ¡Aaay! ¡Aaay! Pues, casi nos pega, te! ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¡Aaay! ¡Claro! ¡No! ¡Ah, mamita! ¡Ah, mamita! Ah, mamita, me he dicho que es un poco de pecado, yo he dicho que yo voy a dejar que se me quiera y se me quiera estar en el café, me quiera darme la pena, pues, no, le voy a dejar la pena, entonces, lo que pasó, me ha dicho, ¡Felicito! ¡Adiós! ¡Mamita! ¡Se va a hacer, chica! ¡Y la verdad! ¡Asimilas! Bueno, Bueno, vuelve que iba a irme al hogar, al Pache de la Cádiz Pájar, ya por la visita. Bueno, vuelve que llevo un día grande, su cumpleaños de mi esposa. Bueno, gracias hijos míos, que me han... Creo que con este año cumple 69 años. Como llegaba a cumplir, ahora 70 o 20. Sí, entonces, muchas gracias hijos, y hermanas, y niñitos. Esa sería mi palabra, muchas gracias todos. Eso, muy bien, ya se tío. No llores papitos, así no pasa de ruta. A veces, estos cariños, cuando el hijo tiene para el papá hola. Basta papito. Sí, güey. No, eso. Cálmate papito, ya. A veces pasa estas cosas, ¿no? Qué lindo, una vida entera han vivido juntos. Cómo no decir esas lindas palabras, ¿no? Gracias, espositas de Sinas Azkaraqui. Guabanax y Huerta, soy apta. Qué bonito. La vida no es difícil. No es azúcar y canela toda la vida. Han debido pasar momentos difíciles, quizás. Tal vez... ... 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 ¡Mamit ha felicitá! ¡Muy bien! ¿Los regalos después todavía? ¡Ahorita vamos a estar pidiendo regalos! ¡Listo de atrás! ¡Eso fue bien! Si no, ya era, si querías. ¿Alguien más quiere decir algunas palabras? O si no, podemos ir al tema, al punto del hackeo, ¿no es? Si es que no hay, vamos a ese punto, ¿no? ¿Tribuna libre? ¡Tribuna libre! Creo que no hay, ¿no? Creo que no hay. Creo que no hay. ¿Tú no es como amut o no curteo? ¿Comen mis toallas, no? ¡Caramba, porquerías! Vamos a dar un abrazo de felicitación. Cuidado que me salgan también como el primer cumpleaños antes que esto. Ya más abrazada, ya. ¿A que van a tomar o no? ¿Va a haber cañación o al alto se van trasladar? No, 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 no. ¿A que van a tomar o no? ¿Va a haber cañación o al alto se van trasladar? ¿Cómo levantar? ¿No, ah, 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 ah. ¿Cocacola? ¿No estás, amigas? Escucha. Como estás, lo que tienes que hacer, tal vez tienes preparados de galito, dinerito, o mixturita, puede ser, tal vez piecita, no sé, lapachos, no sé, conachos, bocata, algo te debes estar preparado. Bueno, familias, papito, mamita, especialmente de mi esposa, su mamá, de mi suegra, mi mamita, entonces su padre solicita que sigas cumpliendo más años y que no cambies el carácter mamita. Tú eres una buena mamá, un buen papito más, siempre les queremos. Mi persona, tu hija, siempre les estimamos y con todo mi corazón y con toda nuestra alma. Siempre seremos como siempre hemos sido para ustedes, mamita, papito, ¿ya? Y también las manos, yo a la mamita les voy a dar unos abrazos también, ¿ya? Eso, muy bien, aplausos, muchas gracias. Maestro, chijú, señor. Levantemos las manitas arriba, bien arriba, toditos, toditos. Ahora vamos a bajar suavito, suavito, van a buscar un bolsillo por ahí, metan la manita al bolsillo y vamos a sacar lo que hay ahí, tal vez estás guardando tus diez loquitas, ¿no? Tus cinco loquitas, tal vez para cerveza, vos ojo alegre, además debes estar ocultando de la esposa, ¿no, eh? Ya, ya, ya está. 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 Aunque si no hay nada, ya está. La abrazo es lo más importante. Ya está. 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 Ya está, ya está, ya está. Ha, ha, ha! Ha, ha. La'mitas la cumulusina y conse markete lila. Ya está. Siempre haido a su coste. Es decir ha de que esté– Australian. Sí. estamos gracias a nuestros amigos también de aquí dentistas bolivia con una cirugía nakas chispitas ya hasta implantes con aclora si paga que va como a ti saranta pata o carcita porque si tu aparte viviane ciento cincuenta y seis uxato gero pene purita pata 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 letrero paso of cut tapones que voy a estar sabiendo que aquí dentistas bolivia como kachkat etas cari comunicata que esta marca marquillena gasa ranta oya pata ojana xara xip casma que patas y para que ya cargas xara xip casmas así nabinua arhaita xoxana ya pone wawita nega pasa comand hoy caray que ya está cortesito un bispilgato hoy pasira comer tu pollito mamita ascien a comandó yo que tapas no ya está jupa maineja hasta maija pene mistuta no no iguala con sus hermanos hasta quisiera conocer a sus otros hermanos tal vez igualará con ellos hoy abierta he que lo hicieron con el para la gente que no lo hicieron en los que el barco en el barco en la casa que salió en mi caráctio mami te regalo un burigal oi abir se coche y en el barco eso es lo que el señorito tu nombre ¡Maya! 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 Dina, ¿qué te pasa? ¡Maya! ¡Muy papá vamos a venir! ¡Ya está! ¡Trabajo fijo tengo en esta familia pueblo! ¡Trabajo fijo! ¡Caomba seguro tenemos aquí! ¡Cumpleaños del papá igual voy a venir! ¡Cumpleaños del pequeño igual vamos a venir! ¡Sí! ¡Bébyshire vamos a venir! ¡Vamos a venir! La bebita también ya está creciendo, ¿no? Cada vez la estoy viendo más grande, ¿eh? ¡Chiquitito! Era la primera vez, ¿no? ¡Ya! ¡Apenas aquí en Nagascar! ¡Coyeguitas libros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Gimelo! ¡Muy bien! ¡Así tienes que recordarte pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nombre jovencito? ¡Alexander! ¡Ah! ¡Alexander! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si te pones! ¡Vamos a ver! Falso ese que cambió, oye, ¿qué cambió? Este billete, falso ese. ¿Qué te llamas vos, joven? Salvador. Salvador, este es Salvador, ya está salvando el regalo. Muy salvaje. Este es muy bien. Después de esto, abarrer el patio, ya. Tienes que abarrer, mira lo que es ensuciado. Este es muy bien, un aplauso. No, este es muy bien. Esto no se puede tomar, hay otra buena. Tienes que estén aquí. ¿Qué te llamas? 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 No podemos hacerlo así. Un pasta y otro. Ustedes tienen que darle pasta. Ciebie, alfalfa, cebatas. Aún el pastor vino el piso de la comida y el pastor vino el piso de la comida y el pastor lo cual hablaba. Para que él pudiera nada. Otras cosas se han preguntado otra vez a ir a bailar porse. No hay ninguna duda. Todos tenemos que bailar. No tendremos mucho espacio y tenemos mucho corazón. Nos vamos a acomodar de alguna manera y nos vamos a mover. Ah, a tu primo le está hablando. Pensé que me estabas amigando. Salvame, monito, salvame. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Germán Buch? ¿No? ¿Cómo te llamas? 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 A ver, algo más. Bueno, vayan a ver. Muchas gracias, hijos. Y yernos y yernos. Y nietos. Muchas gracias. A ver a ustedes. Muchas gracias, hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien. Esa es pues la alegría que le dan también al papá. Papá, la mamá, como siempre decimos, ¿no? Necesita solamente verte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lo material es lo material, mamá. Eso es, tío. ¿Cómo estás aquí, mamá? Qué lindo. Qué felicidad. Qué lindo papá que tienen hoy. Me dan envidia, chocos. ¿Cómo yo quisiera que mi papá esté todavía aquí en este mundo? Pero... Diosito sabe por qué también, ¿no? A veces se lo ha llevado. No, no, no. 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 Porque tenía el mismo físico. El mismo... Los mismos gestos. ¿Eh? Te amo ella. ¡Gracias, tío! Gracias, gracias. Muy bien. No hablo a mí. No hablo a ti, papá. No sé. No hablo a lo que está pasando. No hablo a ti, si te dices, que te dices hasta aquí. ¿Cómo te doy en inglés? ¿Cómo te lo amé? Me empezaron a mi hija en el momento en la grabación de Gregoria Ovanca. De alguna manera en la grabación de compra. Así que nos quedaron. Papato Feliziano, que me animó a estar muy querido. cuida bonito mamitarse está bonito hasta la mazaluta de la quita o el licor con ichimán papito que mataron entonces ha que quema ya casi quedaron la clave cosa de que nadie está papi todos como en que está muchas gracias por la confianza de que nadie tiene que la chiquita esto con la quita giovanna con el gileta rubén con la quita luz y van a tomar esa ruta hasta hasta que la camaquita la toma en la casa se asesina y hasta todos los amigos de argentina brasil chile perú y toda bolivia y hasta el jatastano axa al chiquillo marcat pacharón talisma son a gran poder o que se deja hasta en sarquear un trato de hasta que se escucha para que la persona que no baila no se ha bañado así que todos tenemos que bailar ah no No, 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 no. ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando vivió mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando vivió mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días tan felices con mi madre? Todo lo deje, todo lo despide, por ilusiones que no vale Todo lo deje, todo lo despide, todas las señales que no vale ¡Cancara! 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 Somos herencia de paz y de madre Somos... ¡Cancara! 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 Somos... Somos... ¡Cancara! ¿Qué se pasa? ¡Cancara! Deja de su mundo mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día de que te fuiste Deja de su mundo mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día de que te fuiste Como olvidarte de esta vida A pesar de que me alivinaste Yo siempre no puedo volver Deja de su mundo mi corazón Y tus recuerdos me atormentan 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 ¿Qué es eso? Recuerdos que llevaré por siempre En lo profundo de mi corazón Recuerdo cuando solo era un niño Y de cuantos dos por primera vez Es un sentimiento de mí se va a explicar Es un sentimiento de mí, pero no Te juro que estaré acumulando Cuando sentás en el mar de más Recuerdos cuando solo éramos niños Solo vos sabés lo que subimos Esos momentos que quisiera olvidar Salve mi hermana ¡Suscríbete al canal! 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 que te sigo queriendo, y el tiempo me convirtió, que te sigo amando, que te sigo queriendo. Han pasado los años, te sigo esperando, a veces bajo una puerta en fe abierta. Han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, y nada casi es un sueño. Han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, y nada casi es un sueño. ¡Ja ja! ¡Viva! ¡Tabla Pacha! ¡Olivia! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lecencia, patito! Ay, patito, patito Patito de la laguna No más tienes la culpa Para mi perdición Ay, patito, patito Patito de la laguna No más tienes la culpa Para mi perdición ¡Gracias! 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 Música Ese bonito que tú me regalaste, ese bonito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en mi coral Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré bonitas Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré bonitas Tío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Tío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Tío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Tío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Tío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Y eso está